Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el nano acuario marino de 18 litros de lomas va muy bien. Yo digo que va muy bien, habrá gente que no le guste, como siempre les digo, habrá gente que nos encanta. Y lo que pasa es que las ceñas están, como siempre, proliferando y proliferando y proliferando y proliferando. Pero pues ahí miren, ahí anda el camarón pimienta, ahí anda el pez payaso, anda por ahí el cangrejo ermitaño, ahorita lo vamos a ver. Las ceñas que están por todos lados, el plumero que anda ahí, el árbol de Kenia, las green star polyps. Todo está funcionando como debe de ser. Hay todavía alga en el acuario, cada vez hay menos, pero todavía hay alga verde. Supongo que el cangrejo se la debe de estar comiendo, para eso lo trajimos. Y el cangrejo esmeralda también debe hacer lo mismo, nada más que ese si sale ya más noche. Entonces allá también hay ceñas, ya hay ceñas por todos lados. Pero también quiero que vean estos animalitos, estas tripillas que están ahí. Estos son gusanos espagueti. Este acuario está lleno de gusanos espagueti. Creo que vamos a hacer un video de los gusanos espagueti, porque es una de las preguntas que todo el mundo me hace. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasa con los animales? ¿Son peligrosos? ¿No son peligrosos? Casi todos los acuarios tienen, o todos los acuarios terminan teniendo. Y vamos a hacer un video específico para ellos. Pero les quiero decir que no son tóxicos para los peces, no les hace ningún daño a los peces. Se comen el exceso de alimento del fondo, también sirven para limpiar el fondo. Son carroñeros. Entonces con esos tentáculos tan largos van agarrando las partículas de comida que andan por ahí, que se encuentran, y se las comen. Es como un pequeño tubito donde está el gusano. Y esos son sus tentáculos, los gusanos espagueti. Hay de muchos tamaños, ¿eh? Ya luego les digo que haremos el video específico de ellos. Pero hay unos muy grandes y hay otros no tan grandes. O sea, hay de todos tamaños los gusanos espagueti famosos. Acá tenemos el cangrejo ermitaño, que está come y come alga. Está comiendo las algas de ahí. Ya vemos que ya tiene un hueco ahí sin algas. Entonces vamos a esperar si eso, ojalá y se coma todas las de toda esa zona del acuario, toda esa pared. Y las señas que se cayeron ahí, que les decía, todavía hay algo de alga verde. Apagué la bomba para que podamos verlos un poquito mejor todo. Y las señas pulsando. Bueno, eso también se ve muy bonito cuando apagamos la bomba. Hay muchos gusanos espagueti, les quería decir, por aquí. Y hay más por allá. Y hay por todos lados. Y bueno, pues ahí están este... Comiéndose el exceso de comida. Que tampoco hay mucho exceso porque realmente les alimento bien poquito. Ya saben que yo soy de alimentar poquito. Entonces alimentamos bien poquitín. Y pues no hay tanta comida. Pero además el otro amigo que le ayuda a comerse todo lo que sobra es este cangrejillo que anda ahí. Digo, este camarón que anda por ahí. El pimienta. Ese le encanta la comida. Sube y se come la comida seca también. Entonces este también se come lo que queda del fondo. Es más de alga lo que come. Pero también si se encuentra comida ahí en el fondo, también se la va a comer. Entonces la comida que damos, que es bien poquito. Ahí te les voy a enseñar cuánta. Entonces es para todos, ¿no? Es para los camarones. Pimienta, que son dos. Ese ya lo veo que está preñado. ¿Ya vieron la panza blanca? Ese ya está preñado. Entonces esperamos que nazcan otra vez camarones pimienta. Y a ver, ahí seguiré con lo de los camarones pimienta. Ya les platico. Tengo que hacer el otro video de cómo vamos. Y el payasito que está increíble. Pero lo que más llama la atención en este acuario son las ceñas. Crecen y crecen y crecen. Pero no se hacen tan altas. Les voy a enseñar por ahí unos videos que tengo de otras ceñas en otros acuarios. Están súper altas. Aquí están como chaparritas. Yo creo que por la iluminación que es bastante intensa y el acuario es muy chiquito, se mantienen más pegadas a la piedra. No se levantan tanto. Pero pues eso, precisamente iluminación intensa, acuario chiquito, pues es mucha luz. Y las ceñas, por lo que estoy viendo, les gusta la luz. Aunque hay otras, les digo, que con poca luz están vivas. Pero se estiran mucho más. Van a buscar la luz aquí. Pues están, la luz les cae por todas. Entonces, tiene ahí el skimmer que jala bien poquitito, pero funciona. Sobre todo lo que vamos a hacer es que le vamos a dar de comer a este payasito. Y a todos los demás. Entonces vamos a ver. Vamos a usar un poco de alimento de este que tengo aquí. Que es para marinos. Ya es puro polvito, ya queda nada. Ese alimento ya se va a acabar. Pero pues la verdad es que les echamos bien poquito. Les voy a echar bien poquito. Tengo muchos peces marinos. O sea, no nada más es para este. Pero ahorita les voy a echar un poquitín. Miren, un poquito les echo. Y este se lo va a comer. Va a estar ahí buscando. En lo que sale el camarón pimienta que seguro va a salir a dar lata. A ver si lo vemos. Porque luego le da miedo cuando empiezo a filmar. Cuando empiezo a filmar se hace todo tímido. Cuando no estoy filmando está ahí por todos lados. Pero bueno, vamos a ver si logramos filmarlo. Vamos a salir saliendo de su escondite. Y estar por ahí buscando comida junto con el payaso. El ermitaño difícilmente vamos a ver que coma. Porque está bien entretenido con algas. Entonces, miren, ahí viene ya. Ahí está el ermitaño más bien. Allá abajo lo que les decía. Ese no lo vamos a ver ahorita que agarre tanta comida seca. Porque él está más interesado en estarse comiendo todo lo que hay en esa pared. Hay muchísima comida para él. Entonces, a ver si. A ver si se pone agusado y se come. Se acaba todo lo que hay ahí. Y vamos a ver si logramos ver otra vez al camarón pimienta. Ahí anda arriba. ¿Ya lo vieron? Anda ahí en el tubo de salida del agua. Ya vino a buscar comida. Porque hace rápido. Viene a buscar comida. Parece que le chiflo. Y viene a buscar comida. Nada más huele tantita. Y ahí anda. Pero ya cada vez me tiene menos miedo. Ya no le importa mucho que esté yo filmando. Y anda ahí pegado. Como les digo, ya esa panza blanca está llena de huevos. A ver si tenemos camaroncitos otra vez. La bronca va a ser sacarlos de aquí. Pero pues hay que estar bien pendientes para que los podamos sacar. Y pues ahí anda. Seguro tenemos dos. El otro a veces sale. Muy de vez en cuando sale. Pero por lo menos fecundó a este. O esta. Puede ser que estos son hemafroidos verdaderos. Son niños y niñas. Y nada más necesitan otro de otro. Otro que esté con ellos para que sea el otro sexo y puedan fecundar. Mira, aquí voy a ser rápido. Otras de las ceñas que les digo que hoy tengo ahí abandonadas en otro acuario. Están altísimas. Están altísimas. Porque la luz es muy mala. Bueno, es de muy mala calidad. Y entonces están altísimas las ceñas. Ahí tengo unos payasos. Y tengo esa caja es para poner las ceñas y que se peguen a las piedras. Para que podamos comercializarlas en algún momento. Ya pronto voy a sacar ceñas. Si quieren. Y acá ya a las casi las nueve de la noche. Ya los corales empiezan a dormirse. A resentir demasiada luz durante todo el día. Acuérdense que esta luz se prende a las ocho de la mañana. Y se apaga casi a las diez de la noche. Entonces ya es mucho tiempo de luz. Ya los corales empiezan a cerrarse un poquitín. El payaso está nadando como siempre, normal. Y yo esperaba a ver si salía el cangrejo esmeralda. Pero eso sale ya más noche. Realmente ya que se apagan las luces. Pero quería saber si se asomaba. Para que lo viéramos. El ermitaño ya está ahí arriba de los Green Star Polyps. Y este pobre, pues sí tiene algo de corriente el acuario. Sí se mueve bastante agua con esa bombita que trae de original. Y sí mueve bastante el agua. Si les gustó, denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas. Marinos, discos, ángeles y mar. Este es el acuario Nano Lomas de 18 litros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!